A mi no me gustó, me gustó mucho, por ejemplo, la ojo que encerrado, claro, ya está bien, porque en realidad está ahí hablando sobre una secta que el único que hacen es culiar, entonces hay una secta de esos grupos swingers igual, existen, hay locos que tienen casa, y son invitaciones, y si la pareja está de acuerdo, te metí en la bola, pero ya por ejemplo, no sé, la película que vi, el Cordero Sagrado, ya igual podía ser, igual es chistoso que la loca se haga, o es que a mí me pasa que tú te acordás como cuando tú, la gente que tiene hijos, o hablan anestesiados, como que te imaginas esa hueá, igual como que te perturba un poco, porque a mí me pasó que desde cerca, caché, que vi a una persona totalmente anestesiada, y es como que sonríe, es como los dentistas, cuando voy, me saco una muela, se me para el pico, es la relación rara, pero ya, una pena es que a mi mujer le excita esa hueá, entonces, eso, con la historia de softball, sí, es que esa es la hora, insisto, no existe el porno suave, o sea, es porno, o es sin erótico, podría echar dentro de los, pero cuál es la regla, sí, no sé, es más difusa ahora, es la intención, la intención, quizás le ponen un poquito más de historia, claro, porque la intención es contar una historia, le meto, claro, eso, no masturbar, eso podría ser el límite, sí, bueno, pero, ¿qué es el loritismo? el loritismo en realidad es que te calentís sin que te muestren el límite, claro, porque aguantáis más viendo la película también, pues esta es la película, yo vi películas que eran casi todas horas, donde se desarrollaba la trama, buena o mala, pero se desarrollaba la misma, caché, y la loca de la mina de One The Kiss, claro, era una loca que llegaba a una casa y se tiraba al viejo y se tiraba a la loca, sí, que era una tremenda mujer ella, una rubia, pero impresionante, un buen asesísima, y ella se dedicaba a hacer ese tipo de películas, ese tipo de cine, caché, que era como cine medio penca, güeyón, claro, que típico era, claro, una familia normal y bien, y llega a la loca, y llega a la loca, y llega a la loca, y llega al mundo, hasta el perro, pero es que ese, el motivo de que las escenas sean tan calenturrientas y tan bacanes es porque hay una historia de atrás, si tú entras al cine y veis la escena de por sí, igual vas a decir, uy, que rica, loca, de producción, pero ese como que te prepara un poco para, claro, pero se metió con la mamá del hijo, no, sí, y ahí entra como el rollo de la fantasía de cada uno, y todo ese bronca, está como preparado para eso, y en ese sentido está bien, ahora también yo creo que nos acordamos mucho porque Chile es un país tan pacato de mierda, que chilevisión empezó a dar esas películas durante seis meses, hoy yo la veía en space o ni santo, claro, y después salieron ahí, y hasta el día de hoy se comenta, pero nosotros pertenecemos a una cultura en donde los padres igual eran como mega católicos, claro, y era prohibido, no era bueno, y no había internet, tenía esa cosa más, también era como, y hay una vez un familiar le dijo, dije, vos conversas contigo de sexo no, que te voy a preguntar a ti, wey, al que menos le ponen un cuchillo, entonces, cachai, como que al tiro te ponen la pata con una wey que no, cachai, como igual la influencia, yo cacho, católica, cachai, yo creo que les ponen, además que también, sobre todo con, cachai, con los 80, que los locos, igual los marcó, pues imagínate que nosotros nos marcó una pandemia, marcó todo el comportamiento de la gente, son 10 años, como, ¿cuánto es todo este weyón del 73? ¿cuánto es todo el toquequea? como a los 80, creo que es, sí, desde el 83 hasta el 89, una cosa así, no, sí, parece que los sacó, bueno, la wey es que no había, los locos no, nada, no había ni una weyón, y tampoco ha crecido tanto, o sea, yo por lo menos, quizás sí, pero yo a lo mejor no cacho, pero ya, y en esa época donde empezaron a salir estas weyón, cachai, las noches del viernes de chilevisión, claro, yo estaba, tenía unos 18, 18 años, 18 años, igual, estaba yo viejo, pero el rollo es que antes, claro, al no haber intermido en nada, era otra forma de porno, era otra, como el VHS, la raísta cochina del amigo, claro, ese tipo de weyón, esa, esa sesión, yo me acuerdo que, nunca me he causado mucha excitación, excitación con calentamiento de amigos al lado, no, no, es horrible, si ver una porno, no, sí, no, no, yo me acuerdo que una vez, un par de veces me pasó, estaba chico, me pusieron a porno, pero, puta, no era el lugar, claro, y cinco locos, y cinco locos viendo porno, no, tampoco, había una persona que iba a pasar, si, en práctica y, además que también de vacíomos pis y COionar así como que, a mi me gusta por dar don una vuelta, que sea, no del choque, o depende como se sentais, pero no es como el lugar ahí, ni con la gente tampoco, puto, y ahora, si te dais una vueltita por el porno actual, está, ya abarca todos los, todos los formatos, porno de comida, porno de terror, porno de series, parodias de porno. Hay un juego que gente es como un RPG con los cabros. Tú te metís para acá y en la web. Tienes que contar como 14 entre 14 el tipo es loco. Tú te inscribiste, formaste tu personaje y elegiste el tipo de sexo y qué guay que eres. Vemos que si tiene que estar algo así. Y loco, en una ciudad, los locos, tú con gente, por ejemplo, minas o hueones que están así, te metís con tu personaje y creo que los locos te dicen que nadie va a durar más de un minuto. De hecho, igual los locos me imagino que deberían haber estudiado un poco el asunto porque, por ejemplo, el movimiento de los senos igual es lento. Ah, puta, sí, es que existe esa, existe esa. Por ejemplo, yo he visto cosas de marketing que de repente hay autos que los diseñan con la forma de la naturaleza, por ejemplo, la curva de un cocodrilo, ¿cachai? Que en eso se va a San Pedro. Pega mucho más fuerte, ¿cachai? Que de repente una guata aún más cuadrada. Entonces, y eso es lo que los locos, yo no me metió porque igual gastar plata en esa hueón. Puta, sí, no voy en medio de caer, así como animación de porno, lo veo muy raro. Pero sí, porque existen personas, este... Yo he visto gente que, yo he visto gente pololear jugando a manos. ¿Jugando a qué? A manos, en los personajes que te matan por la espalda. Ya. Hueón, yo me metí en dos partes, cuando estaba la pandemia, el 2020, en septiembre, me acuerdo. Y fui un asado, estaba pegado con esa hueón. Ya. Es una forma de distraerme, así. Ya me metí, ¿cachai? Para descarguir un programa, para salir yo el impostor. Y después pasó tiempo hasta que yo lo descargué. Ya. Y bueno, yo estamos... Ya había que iniciar, y los locos, hoy, pero yo te amo. Y la hueón, yo también, que hueón, así como muy... hueón, cupido metido en la hueón. Me imagino que los cables igual están metidos en eso ahora, ¿cachai? Que se putean, ¿cachai? Haciendo una vida social en base a... A la hueón, por ejemplo. Sí, ese no... así lo entendí. Pero hueón, iniciar, estaban por oleando. Ya, además, que raro por olear así, ¿eh? Pero se da, como... Porque son pendejos, porque hueón, son... Sí, porque se da. Están creciendo así, porque es como lo que sea, a lo mejor para uno... Por ejemplo, a mí me pasaba que... Por ejemplo, el filmministro siempre me decía, pero hueón, ¿cómo íbamos a una mina así por internet? Y yo, hueón, no tenía tiempo. Claro. Ya no salía, cachai, era como la forma de... Y mi pareja igual me decía, como a quién le parecía. Yo tuve pareja que le parecía muy raro. Como me imagino lo que te pasa a ti, porque soy más sacerfo, hueón. Ya te voy a conocer una loca así. Pero para mí era como... Estaba bien. Sí, era mi forma como de... Sí, yo no jugué ahí. Sí, yo no jugué ahí. Ahí ven ahí el F... Ah, bueno. Eso sí, eso sí. Ahí sí jugué. Ahí sí jugué.